¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nos saludamos en esta ocasión desde Madre Río, aquí al lado del río Manzanares. Hoy nos esperan 63 kilómetros de ruta ciclista. Vamos a realizar lo que es el anillo verde ciclista. Obviamente me acompaña mi querida Pocho, ¿terminamos el anillo hoy o no? Obvio, muy obvio. ¿Hombre? A ver, muestre su outfit. ¿Guantes? El día de hoy tenemos un outfit, calco rosado, guantes... ¿Cuántes qué es? ¿Negros? Guantes negros térmicos, toda la ropa es térmica y todo lo demás. ¡Eso timbrecito rosado! Timbre rosado, pero aquí también pues con la poderosa. Bienvenido, vamos a darle. ¡Epa! Timbre, timbre. Eso. Métale, métale, no dejes pedalear. Para que suba. Menos. Uno menos. Eso. Muy bien. Hasta el final. No se baje. No se baje. Aquí ya es el anillo verde. Aquí ya estamos sobre el parque lineal del Manzanares oficialmente. Estamos sobre el anillo verde ciclista. Yo ya lo hice una vez. Hace dos años. Esta es mi segunda vez. Esta vez lo estoy haciendo en invierno, aunque parece sol de primavera. Casi verano, porque sí están haciendo casi 20 grados hoy, pleno enero. Entonces vamos a aprovechar este clima, porque igual da para hacerlo de una manera más tranquila, menos sol, menos calor. Y pues por ende, considero que nos va a rendir un poco más el trayecto. Ahora vamos a salir del parque lineal del Manzanares para coger el parque forestal de Entrevías. Y bueno, ya coger la ruta. Seguimos entonces. ¡Vale! ¡Un complejo este pedacito porque es muy angosto! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Vale! 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 ¿Cuántos kilómetros llevamos? Llevamos, dice que 14 kilómetros, 300 metros desde que le dimos inicio. ¿Cuáles eran tus primeras percepciones de Cochi, de este anillo verde con los primeros 15 kilómetros? ¿Cómo te sientes? Tienes su esfuerzo, tienes su subida y su bajada, o sea, bien. Pero lo que más duele es el estar sentado, o sea, te roza demasiado la ropa, entonces aquí donde estoy ni siquiera siento cansancio o fatiga o nada de eso, sino el roce al final es muy incómodo y llega un punto en el que como que no sabes ni cómo organizarte ni el culo en el... Claro, o sea, por ende recomendación y pues aprendizaje para nosotros. Comprarse un culote. Comprarse un culote, que para los que no saben qué es culote, de pronto gente de Colombia o otros países es la... No es un culo plástico, ¿no? El pantalón es especial para que está bollonado en la parte del culo y pues de los genitales para en estos casos que no te roce tanto o que no te talle, entonces ser más llevadera la ruta. Vamos a tratar de terminar entonces la ruta así, pero además la ruta va bien, la ruta va tranquila, el clima está rico, está perfecto, cansancio así, agotamiento pues como lo decía ahorita Nati, no tenemos, todavía estamos para darle y para darle, aunque todavía nos faltan... Cuarenta y pico de kilómetros. Casi, sí, casi 50 kilómetros. Aquí tenemos el Cevitas Metropolitano, Estadio del Atleti de Madrid. Estadio del Atleti de Madrid. Aquí tocó hacer de remolque, ya vamos casi a completar la mitad, vamos vamos, nos quedan 9 kilómetros, tenemos un pequeño inconveniente, a Nati le está tallando mucho el culo, o sea, le está pelando, no está cansada, no está fatigada, solamente es, obviamente, el roce, ahí en las nalgas y, pues por obvias razones, se torna incómodo el seguir pedaleando Está dándole hasta donde más puede, ya le dije yo que si, que si consideraba necesario, pues, el parar, para que nos vaya a lastimar tanto, pues paramos Si no, pues, seguimos hasta donde, hasta donde le pueda dar el cuerpo a ella Estamos allí, no compitiendo, no, no haciendo una carrera, el objetivo sí es terminarlo todo, pero también el objetivo es terminarlo bien Sanos y salgos, sin quemaduras en el culo, pero pues ahí vamos, por ahora no hemos parado, no, no vamos a parar todavía, vamos, sigamos Hasta donde considerarías tú que, que podemos seguir la ruta ¿Cómo así, los 60 kilómetros? ¿Los 60 kilómetros? ¿Segura? Listo, pues vamos a darle Pues, vamos a darle aquí a los 30, de aquí a... A la mitad Tenemos, tenemos 21 kilómetros y 60 Sí De aquí a los 31 kilómetros vamos al culo, del culo sobre todo Del culo, porque si, no estás fatigada No, no, no Entonces, pues sigamos Bueno, no sé si era por aquí o por allá Pues bueno gente, decidimos dejar el anillo verde ciclista por hoy Completamos un poco más de 30 kilómetros y algo No vamos a continuar, porque pues la, la pochita ya tiene, la verdad, mucha molestia pues En el culo, en las nalgas, está pues ya dolorida Y la verdad no es enfocarse en lo que nos faltó Ay no, porque no terminamos el anillo verde No, enfocarnos en lo que hicimos Muchas veces, 30 kilómetros 30 kilómetros, 30 kilómetros y muchas veces en el ciclismo, en la vida, en todo Uno como que está mirando nomás lo que no hizo Ay es que me falta eso, ay es que no tengo, ay es que no logre tal Pero nos olvidamos del camino recorrido y lo que sí hemos logrado En este caso fueron 30 kilómetros de 64, que pues casi la mitad Y yo creo que pues un 50% casi Es un buen trabajo el que hicimos hoy y la verdad te felicito Pochi Muy bien, es primera vez de la señorita aquí Haciendo al menos parte del anillo verde ciclista La primera vez que duró tanto en una bicicleta La primera vez, sí señor Sí, a mucho, 30 minutos 30 minutos y 5 kilómetros Pero esta vez fueron... Esta vez fueron 30 kilómetros Hemos hecho 3 horas en bicicleta 3 horas Antes no tengo el... no voy a decir nada Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta ruta Que quede eso como enseñanza Enfocarnos en lo que... en lo que sí logramos En lo que hemos hecho en el camino recorrido Y no en lo que nos falta por recorrer por Tintaro Muchas veces escuché una frase Que muchas veces dejamos pasar el presente Esperando un futuro Anhelando un futuro que ni siquiera estamos seguros Si va a llegar Entonces el presente, el aquí y ahora El carpe es bien, como se dice Es esto, los 30 kilómetros Así que pues no es más Muchas gracias por acompañarnos Yo quiero decir algo antes de aquí No sé si lo del... esto Lo que tomamos de... Estas cositas ¿A los gels? Es re importante Le da vida a uno Sí, sí, sí Es un gelesino Él es banana Llega un momento donde te da mucha fatiga Él es banana, fruta Obviamente la hidratación es muy importante Aquí por los dos cada uno trae su bebida y su tónica Ahora sí Pues no es más Muchas gracias por acompañarnos Recuerda suscribirte al canal Si no estás suscrito Dale un like si te ha gustado Hasta una próxima ocasión Y cuídense pues Adiós Nos concluimos la ruta Llegamos en bici Hasta la casa Mirados por el cielo Y concluye este capítulo Adiós Gracias Gracias